En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Canal 22, hemos preparado una programación especial que incluye series, cápsulas, documentales y películas. De cambiar el mundo. De volar. Historias inspiradoras de resiliencia que nos invitan a reflexionar y tomar conciencia sobre esta problemática que afecta y vulnera a mujeres y niñas, tanto en México como en el resto del mundo. No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 16 días de activismo contra la violencia de género. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Consulta nuestra cartelera.